El Padre Juan observó, queridos hermanos de Salón, que es el Señor, que es el Padre de San Carlos Centro, también los presidentes de la Comunidad, San Carlos Sur, San Carlos Norte y Matilde, con unidad de mis padres, mis años, a tiempo, y tenía como diálogo, y los religiosos, mágicos, y su diálogo, y en San Carlos celebramos 90 años del Padre Juan, 50 años de trabajo, 4 años de la Comunidad, y con el que he venido para elevar la preparación y acción y gracias a Dios. Agradecer significa reconocer entre nosotros, como el Padre Juan, y el Padre Juan hoy, que quiere elevar su gratitud a Dios, y lo hacemos con un métrico que nos abrigamos, con la que he venido en la acción y gracias, se quedará de todo lo que me diga. Pero si bien es cierto que supiera que a Dios no podemos dejar, porque quiero decirlo de reconocer a la persona del Padre Romano, la obra de Dios es cierto también. Pero también detenemos a lograr su propia vida, su testigo, que quisiera hoy expresar desde la Iglesia como al solito, mi reconocimiento y la actitud. Y hace algo, el nombre de aquellos oídos que ya no están, pienso en mi caballero más solidario, fue quien lo rodeó, pienso en un señor sábado, pienso en un señor doctor, y en un niño claro, pasamos cuando lo vienes, y otra así, es permanente, y se ve, y hay que agradecerle, hay que agradecerle, en un señor sábado, su vida de fe, otra que un hombre de fe, un hombre que puso su corazón, que Dios creyó en lo que Dios nos dijo en Jesucristo, y ese cuento del conflicto del chico, fue lo que fue el tesoro de su vida. Si usted tiene que ver una persona, ¿cuál es? El secreto de esta persona, aquello que ilumina, que hace sentido a todo, de vos no lo vemos, ¿verdad? El secreto es el amor a Jesucristo. Pero yo, para quien sea, bendito, presencia suya, en el mundo. Y es identificado desde la fe, corriente. Y su vida, por eso tiene su vida, como esa coherencia, transparencia, no sé si es un hombre que cumple una función, un ministerio, no, su vida se identifica con lo que es y con lo que hace. Y eso creo que es el gran reino. Y para votar, eso ha sido causa de su alegría, su vida es a saludar. Una persona que siempre ha estado atenta a todos. La gente que está en el perro, aquel que se mueve, los responsos, acompañar el cementerio, visitar sus plantillas, para ello, para ello, su vida, lo que hace sentido, se identificó con la tarea que se realizó en el colegio. Que la tarea se une a su vida. Y no es una cosa que yo diría que tenemos aquí, que valorar por nosotros. No solamente la transparencia, sino la coherencia. Entre lo que estamos llamando a ser, y lo que somos. Yo lo diría, cuando Francisco nos ha mandado una repetición, no hay con él en una sola oportunidad, no hay como un papá, y no parece bien que la gente cree que tiene la coherencia. Habla de la humildad, de su vida. Habla de la humildad, de su vida. Habla de la humildad, de su vida. Y uno necesita la humildad, de su vida. Necesita el reto, el reto, el reto. Por eso creo que todos nosotros tenemos que reconocerlo en él, y agradecerle a Dios lo que ha hecho en él. Y su vida sacerdotada, y lo que ha dado razón a todos lo que ha hecho. Su amor a Dios es el que empezó a partir en la comunión con la iglesia. Un hombre que siempre ha estado, más allá del orígeno que le votó, conforme con todos en una actitud de comunión. Una actitud de servicio. Una actitud de reconocerlo. Lo que significa ser un hombre de comunión entre la iglesia. Porque su vida es un hombre, y su vida es un hombre y su vida de comunión. Y su vida es un hombre que ama, lo que viene que viene en las comunidades de síntomas. César Carlos I, o César Martín. Y su vida es un hombre que ama a aquellos que Dios le votó. Es un hombre que se ha identificado a Dios. Y que igual, desde el cielo que pasó, haciendo el bien. Es decir, amando a Cristo, para lo cual tiene que estar en el bien. Cuando se importa, ama, amor, y en la comunidad de la iglesia, y en los humanos. Y cada uno que trabajaba, por ejemplo, estaba perdiente de todo lo que tenía que hacer una campilla, la otra, la aquella, para ganar el pecho, con el único marco de Jesús. Su vida, su preocupación es que ella, que era la verdad. Nosotros veamos, las que me pienses. Y es que lo que Dios vio hoy, es que estimularlo a su hijo y a su hijo, y a su sacra, y reconocerlo. Y decirle que la iglesia de Santa Fe, está muy bien nacida. Confiado en el demonio de la iglesia, todos los mitarios que han pasado por acá, tienen un cariño que ocurre, respeto por el padre de la otra, que a mí siempre le adivinó. Todos los mitarios, que han pasado años, jugado por él, el testimonio de mi padre, de mi amigo, es una persona que siempre, está al sergo de ellos, por la verdad. No es porque ella, es una gran noticia. Ha hecho mucho bien, y está haciéndolo, con su hija, que ha hecho el mismo mundo. Por eso, queridos hermanos, es un día de gratitud. Adiós, por noventa años, el Padre Gómez, el Padre Gómez, y no irnos a su familia, como se ha hecho la iglesia, como se ha hecho la iglesia. Sus hermanos, no han podido venir, pero venimos a todo, y ese camino que Dios ha hecho, a través de la familia, no irnos a eso. Y decirle a Juan, con el cariño reciente, Juan, te guardamos, te creemos, damos gracias a Dios, por tu bendición. Él, su vida, como decía el discípulo, se identifica, con lo que, yo me dije, muchas sabores, de Juan Carlos, que nos hablaba, que nos hablaba, porque no le debes vivir, porque no le debes vivir, este cura, ese cura, quíblicamente, todo ve en una, todo, su modo de pensar, su proclamación, todo, parecería que ya, su propio inconsciente, es sasa normal, que nos dice, cura, que es quíblicamente, todo, todo ve en una, y esto es una riqueza, que hoy creemos, por eso, queridos hermanos, continuemos, con el que el día, ofreciéndole, al Padre, lo que, su hijo, nos ha explicado, y hoy, conociendo, este camino, de vida, del Padre, el Padre, que esta huella, cuando entramos, quiere reflejar, también, el camino, del Padre, y que San Pablo, perdón, San Carlos, tiene una joya que viene a agradecerle a Dios y continuar como se lo hace, continuar acompañándonos. Todas las obras que él hace, él siempre le dice, como diciendo, con unidad, no, esto, como se llama, es la gente que me ayuda y es muy agradecido a todos, incluso Presidente de Columna, del P, un hombre agradecido. Todo lo que hago, a ver lo que hago, de hecho, todo se lo debo a la gente que es lo que conoce. A ver, también, no se apropie a las cosas que hacen, sino que reconoce que lo que hacen, tiene que enfriarse en esta comunidad, objeto de entrega, de servicio, de amor, que eso también es un individuo. apropiado de lo que hacemos, reconocerlo, de lo que somos, de lo que hacemos, también, que el entero, en un país, una fuerza que nos da. Y no participan en el libro de Cristo Santo, a mí.